¿Qué tal gente? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, segundo vídeo del día, hoy está el día gente, hoy está el día que arde, ¿vale? Por lo pronto, seguramente nos veamos en directo, ¿vale? Tipo 6 y media de la tarde, hora española, link en la descripción, plataforma morada y mis redes sociales ahí también la tenéis para ver si hacen oficial ya el fichaje de Mateus Cuña por el Atlético de Madrid. Pero han seguido pasando noticias, ¿vale? En este vídeo vamos a hablar de la última hora de Cuña, de la última hora de Saúl y de la última hora de Nehuen Pérez que parece que han salido las cifras o datos o todo eso de la operación de Nehuen Pérez y a mí personalmente me preocupa bastante, ¿vale? Me preocupa bastante, cositas que he leído y que no me han terminado de gustar barra convencer mucho. Os recuerdo, os podéis seguir suscribiendo, ¿vale? Para apoyarme y poder llegar a los 7000, dejar ahí un pedazo de like y en los comentarios lo que queráis, ¿vale? Siempre lo digo, lo que queráis, pero con respeto, por favor, que últimamente hay gente que, la verdad, un poco, mucho baneo últimamente, ¿no? Por insultos y demás. No a mí, sino en general, pero bueno. Lo dicho, vamos a ver la última hora del fichaje por el Udinese de Nehuen Pérez. El Atlético no le perderá la pista a Nehuen en el Udinese, pero se guardará una carta a la manga en la cesión del argentino al cuadro italiano. El Atlético de Madrid acelera la operación salida de Nehuen. Ya hemos dicho que estaba en Udinese ya pasando el reconocimiento médico en el vídeo anterior. Y que, en cualquier caso, con la juventud que tiene el jugador internacional, que tiene contrato con el Atlético hasta 2024, el equipo del Metropolitano no desea perderle la pista. Es la operación más justa. Según ha informado el mesajero Benetto, la operación sería una cesión por dos temporadas para él, con derecho de compra por parte del equipo del Udinese. O sea, dos años cedido de Nehuen en el Udinese y una operación de compra para el Udinese. Es según, dice, el equipo rojiblanco incluirá una cláusula de recompra en caso de que finalmente explote el jugador en Italia. Una fórmula que, por un lado, hará que el Udinese tenga garantizado el reconocimiento económico por haber guardado al jugador, en caso de que el Atlético lo acabase recuperando y que el propio equipo rojiblanco se aseguraría unas salvavidas para contar con el jugador en el futuro después de haber apostado por él siendo muy joven. Aún se desconocen las cifras, pero el caso es que Nehuen Pérez está listo para ponerse a disposición del entrenador. Las relaciones entre Udinese y Atlético son inmejorables ahora mismo tras la operación de Rodrigo Depol. Yo estoy diciendo que, aunque no lo digan, esta operación tiene algo de Rodrigo Depol. Para Nehuen será la tercera cesión desde que llegase el equipo rojiblanco tras Famalicao y el Granada. Pues, oye, seguiremos informando a ver si salen las cifras, a ver si sale la opción de compra y todo eso para Nehuen, porque me resulta bastante interesante esta operación, porque yo sí que es verdad que confío en que Nehuen explote y le cuesta un poco más, pero que tengamos un Jiménez 2.0, ¿no? No sé si me entendéis. Bien, tema Saúl, ¿eh? Mateo Moreto diciendo, Saúl Níguez dejará al Atlético, la fórmula sería una cesión con pago más opción de compra. O sea, tipo lo de Morata. Una cesión, al Atlético de Madrid le pagan X millones y una opción de compra a final de temporada o una opción de compra finalizadas dos temporadas, ¿vale? El Chelsea está empujando mucho y sigue adelante. Pero ojo al Manchester United que ha entrado en la puja por él, ¿vale? Ha entrado el Manchester United también. Dice Fabrizio Romano, Saúl dejará el Atleti, ¿vale? Lo afirma. O sea que Saúl, según Fabrizio Romano, estaría prácticamente fuera del Atlético de Madrid. O sea, al final la operación le dejaría a Saúl totalmente fuera del Atlético de Madrid, justo en el mejor momento, creo, de los últimos años de Saúl en ese carril izquierdo que en los últimos partidos, la verdad, le está reportando bastantes alegrías tanto a él personales como al Atlético de Madrid. El Chelsea abrió conversaciones por Saúl hace días. Ahora hay una oferta oficial sobre la mesa. Préstamo con opción de compra al Chelsea, ¿vale? El CFC es Chelsea Football Club. También el Manchester United ha vuelto a preguntar por Saúl en las últimas 24 horas y está en la lista con Camavinga, ¿eh? Está listo para el movimiento a la Premier League. Yo, ¿qué queréis que os diga? Siempre creí en que Saúl o se quedaría en el Atlético de Madrid o marcharía a la Premier League, como ya os he dicho en vídeos anteriores. Primero, porque el representante es inglés y sabemos que en Inglaterra le van a dar buenas comisiones. Segundo, porque había ofertas, tanto la del United como aquella del Liverpool como esta del Chelsea, que si llegaran a hacerse en forma de traspaso prácticamente le subirían el sueldo un poquito menos de la mitad, ¿vale? Un poquito menos de la mitad a Saúl. Y tercero, porque todos estamos seguros, y más después de verlo estos últimos dos partidos, que Saúl vaya al equipo que vaya y más la Premier, que es una liga interesante para él, va a rendir. Por último, tratamos en este vídeo tema Mateus Cuña, ¿eh? Tema Mateus Cuña. Dice Fabrizio Romano que se va al Atlético de Madrid. Trato hecho. Here we go, confirmed. Here we go, confirmed. Me gusta. Papeleo completado ayer en la noche, 30 millones hasta el ETA de Berlín. Ahora programado el fichaje médico, el Everton también estaba detrás de él. Pero es que Mateus Cuña ha llegado a Madrid, gente. Ha llegado a Madrid. Vamos a ver estas imágenes del golazo de gol. ¿Has podido lo haya con el Cholo? ¿Con ganas de debutar? Muchas. ¿Qué supone estar el Atlético para ti? Le acaban de preguntar con ganas de debutar y él ha dicho muchas. ¿Ojo? ¿Qué supone estar el Atlético para ti? Ojo. ¿Con ganas de debutar? Muchas. Muchas. Muchas ganas de debutar, ¿eh? Muchas ganas. Bueno, lo ponía aquí en el tuit, no me he enterado. ¿Qué supone estar el Atlético para ti? Muchas ganas de debutar. ¿Paso? Habla un poco, me tengo que pagar la vida aquí. Gracias, suerte. De momento el futbolista no contesta las preguntas. Le decían que hablase, pero no. Bueno, de momento no contesta las preguntas, me parece normal. También aquí, supongo que en el Chirin Circo. Mateus. Contento, contento de llegar al Atlético. Sí, claro, muy. ¿Has podido hablar con Simeone? Oh, aquí es diferente, ¿eh? Aquí uno diferente. Si quiere cargar el vídeo sería maravilloso. Mateus Cuña acaba de llegar a Madrid para fichar por el Atlético. Sí, sí, no Rafa Mir, sino Cuña. Acaba de llegar Nacho de Andrés. Mateus, bienvenido. Contento, contento de llegar al Atlético. Marco, ¿has podido hablar con Simeone? Bueno, pues parece que mi internet ha dicho basta, pero creo que por lo que he visto antes no he hablado con Simeone. Así que, bueno, Mateus Cuña, veremos a ver si he presentado... Lo siento por lo del vídeo, ¿eh? Os pido mil millones de disculpas a ver si se soluciona, porque... ¿Has podido hablar ya con el Cholo? ¿Con ganas de debutar? Ah, bueno. ¿Qué supone estreno en Atlético para ti? Eso ya es el vídeo de antes, pero sí que este lo que añaden es bienvenido al Atlético, ¿eh? Mateus, bienvenido. A la muerte, a la muerte, a la muerte. Contento, contento. Muchas gracias, muchas gracias, dice Mateus Cuña. Bueno, bueno, entended que tengo un internet un poco chafa, ¿no? Estoy colorado del móvil haciendo wifi y, bueno, a veces falla. Bueno, pues Mateus Cuña, que ya va llegando. Veo mucha división de opiniones en la afición, ¿eh? Veo mucha gente diciendo que es un mal fichaje, otros que hay que esperar, otros que es muy bueno. Bueno, división de opiniones y la verdad que habrá que verle, ¿eh? Habrá que verle el trabajo que pueda llegar a hacer Simeone con él y cómo puede reconvertirlo, ¿no? Sí que es verdad que yo ese dato no lo había conocido. En los Juegos Olímpicos ha marcado cinco goles y tres asistencias o tres goles y una asistencia en cinco partidos, perdón. Y ha jugado delantero. Y a Brasil ahora lo están convocando como delantero. Bueno, a lo mejor esa reconversión empezó antes de fichar por el Atlético de Madrid. Bien, seguiremos informando de todo, ya sabéis. Suscribiros al canal, activad la campanita, like, comentarios. Adiós y nos vemos en directo esta tarde, a ver si lo oficializan. Y nos vemos también en otro vídeo. Adiós.